Saludos para todos. Bueno, es el séptimo día de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales en la República Dominicana, Varaona 2023. Y quiero hacer el siguiente video, no ya desde adentro de la Villa Olímpica porque está restringido el paso desde hace casi una semana al público varaonero y de la región. Pero también a la prensa. Es decir, que aquellos comunicadores que no tienen un distintivo de los Juegos no pueden acceder. Y mientras voy haciendo este video, voy a estar caminando alrededor de esta Villa Olímpica. No es que uno quiera resaltar lo negativo, pero quiero hacer mención de algunas cosas que, a mi entender, no han estado bien. Y es la cantidad de malas palabras que se escuchan de parte de algunos deportistas y del público que asiste. Claro está en unas disciplinas más que en otras. Por ejemplo, en el caso del béisbol, es lamentable todas las malas palabras que se escuchan decir. Y la gente que se respeta no va a ir a presenciar esos Juegos. De manera que eso debe de cambiar. Y más en un evento como este. Es una de las cosas que quiero, que he querido expresar.